Este delincuente llega hasta la esquina y camina hablando por su celular. Visualiza una minivan estacionada. La cámara logra captar parte de su rostro y sus facciones, pero eso no le importa. Él sigue con su plan de robarla. Cruza la calle y camina hacia ella. El ladrón avanza unos metros y voltea en varias direcciones para asegurarse que su dueño no se diera cuenta que estaba a punto de robarla. Regresa, abre la puerta con mucha facilidad, la enciende en menos de un minuto y se va como si fuera suya. Un sistema eléctrico por el cual sonaba nomás el arrancador, pero no arrancaba. Probablemente le han hecho un contacto directo. Se nota ahí en la grabación una sola persona que camina, ve, abre la puerta, pero también se ve, se vilumbra ahí, que va acompañado, escoltado por otro vehículo, que está con las luces intermitentes. Esta gavilla de delincuentes actúa siempre en grupo, mínimo, mínimo dos personas. Este hombre de 75 años, dueño de la minivan, asegura haberla dejado estacionada cerca de tres horas. Llegó para visitar a su hija que vive en un condominio cerca de la calle Los Negocios, en Surquillo, pero al no haber estacionamiento, tuvo que dejarlo en la calle. Era la cuarta, quinta vez han visto mi vehículo y estaba en muy buenas condiciones, con lo cual, bueno, me he trasladado a todo sitio y lamentablemente lo escogieron para allá. Según los vecinos, constantemente, casi a diario, suceden robos en esa zona. Adalberto Latorre afirma que este vehículo es su único medio para movilizarse y realizar algunos trabajos. Me hace una herramienta de trabajo, yo soy operador de la cadera, tengo mal también la columna y no puedo desplazarme normalmente a pie, por eso es que mi vehículo es esencial para mi persona. Me han hecho un daño terrible, tremendo. Por ello, no dudó en ofrecer una recompensa de mil dólares para cualquier información que lo lleve a recuperar su minivan. El caso ya está en manos de la DIPROVE. Estas cámaras servirán para que la policía pueda recuperar esta minivan y ayudar a este adulto mayor de 75 años.